¡Hola! Gracias por estar una vez más en BetoHistorias. El día de hoy les tengo una historia buenísima. Se trata de Tawicoli, el guerrero invencible, el Hércules mexicano. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues no se despeguen de su pantalla. ¡Comenzamos! No fue alto de cuerpo, sino bajo y espaldudo, de terribles y muy grandes fuerzas. Tawicoli fue un auténtico héroe histórico. Guerrero valentísimo, general del ejército tlaxcalteca. Dicen que por sus hechos tenía gran fama en la tierra y sonaba su fama y grandeza entre todas las naciones. También dicen que los enemigos solo con escuchar su nombre salían corriendo. Sin embargo, el pobre Tawicoli, este gran, general, valentísimo y poderoso, fue capturado. ¿Quieren saber cómo? ¡Vamos a verlo! Durante los últimos años del reinado de Montecuzuma Sokoyuchin, los tlaxcaltecas le hicieron guerra a los huetzuchingos, quienes a su vez pidieron la ayuda de los mexicas. Durante esa batalla fruenta, encarnizada y atroz, los huetzuchingas lograron cautivar al héroe Tlawicoli. Pero no fue por ninguna hazaña militar ni por ninguna estrategia, fue porque Tlawicoli se quedó atascado en una ciénega. De inmediato, los soldados huetzuchingas lo pusieron en una jaula de madera y lo llevaron a ofrecer a Montecuzuma. Una vez prisionero, Montecuzuma lo honró muchísimo. Le permitió hacer venir a su mujer preferida y al emprender una guerra contra los tarascos, le ofreció el mando de una parte del ejército mexica. Tlawicoli aceptó. Pero no pudieron penetrar en el territorio enemigo. Sin embargo, se ganó el respeto por el valor y las proezas del guerrero Tlawicoli. Sin embargo, cuando regresó a México, Tenochtitlán, Montecuzuma le ofreció el poder de elegir entre un puesto de capitán en su ejército o volver libremente a Tlaxcala. Tlawicoli rechazó ambas ofertas para no traicionar a su patria y para preservar su honor. Entonces, le pidió a Montecuzuma el favor de morir como un soldado valiente, o sea, sacrificado. Montecuzuma aceptó. Cuando se acercó la fiesta de los guerreros heroicos, Tlawicoli fue festejado durante ocho días con bailes y banquetes. Luego, fue inmolado en el sacrificio llamado gladiatorio. Atado con una cuerda a una rueda de piedra, tuvo que luchar con armas ficticias contra guerreros, contra la élite mexica, contra águilas y contra jaguares bien armados. A pesar de esto, Tlawicoli logró matar a más de ocho hombres y herir más de veinte antes de sucumbir. Luego, el héroe tlaxcalteca lo sacrificaron a Huichilopoz. Y este fue el fin de Tlawicoli de Tlaxcala. Y así terminó entonces la historia de este gran valiente. Sin embargo, existen diferentes versiones. La de los tlaxcaltecas que acabamos de contar, pero también están las de los mexicas. Donde hacen ver que Tlawicoli era un cobarde y no un valiente como acabamos de relatar. Y también que los mexicas fueron quienes los capturaron. Sin embargo, la decisión la tienen ustedes. Y si tú conoces la otra historia o más historias sobre Tlawicoli, por favor escríbelo en los comentarios. Me gustará muchísimo leernos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!